Hola, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la velada. En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a Glangwasahara, a la decimoprimera velada de Al-Quds. Que en esta ocasión está dedicada a la salud de las mujeres palestinas, concretamente al Centro Dunia y Sudurrosa en Ramana, del que luego os contarán más cositas, que está dedicado a la prevención de cáncer de útero y cáncer de mama. La velada es una seña de identidad de Al-Quds, ya es la número 21. Y bueno, con la velada, a través de la cultura, queremos expresar un deseo común, que es el deseo de una palestina libre. Esta noche, la estructura más o menos de la noche, va a ser el comienzo de chicas de palestina, luego la presentarán mejor, que se llama Reflexion. Luego habrá una actuación de danza por la Academia de Salim, que me suena un poco el nombre. Y luego habrá un descanso, bueno, antes de la actuación de danza habrá un descanso, porque habrá que montar los instrumentos, y un descanso cortito, en el que podéis aprovechar para consumir, hay bocadillos, hay bebidas, y hay un mercadillo con artesanas que ya conocéis de otras ediciones, para la gente que ya lleve tiempo viniendo. Y tenemos también hoy la colaboración especial de Nana Gofran, que es una artesana de Jerusalén, que ha venido este año por primera vez, y es una verdadera artista. No ha traído ni la mitad de lo que tiene, porque tiene cuadros, pero bueno, ha traído muchas cositas de artesanía de palestina, y la tenéis por aquí también. Y por último, pues cerrarán el concierto el grupo Dichifu. Bueno, esta ya es la 21 velada, queremos agradeceros vuestra presencia, y sobre todo también haceros recorridos por lo que han sido estos años. Ha habido muchos artistas que han sido un descubrimiento, otros han sido artistas conocidos, pero quizás para el próximo año lo que queremos pediros es vuestra colaboración, no solo en una fecha puntual como la de hoy, sino también en formar parte de lo que sería una resistencia cultural. Entender la cultura del mundo árabe, entender cómo funcionan las cuestiones políticas, económicas, pero también entender, conocer el arte, conocer la gastronomía, conocer la literatura como una forma de resistir. En algún momento alguien pensó que Palestina era un espacio vacío, un espacio sin cultura, sin gente, y allí se podía construir un nuevo estado, nada más lejos de la realidad. Y identificar la cultura, conocer su historia, es una forma también de dar voz y de dar visibilidad a un pueblo que ha visto sus derechos absolutamente cercenados desde hace más de 70 años. Para nosotros esta velada, la música, el arte, la danza en general, es una forma de reivindicar la identidad del pueblo palestino, pero también de celebrar nuestra humanidad, también de celebrar nuestros derechos y la posibilidad de defenderlos a través de la dignidad, tal como hace este pueblo. Así que os invitamos, no solo hoy, sino todos los días del año, a poder difundir, a poder conocer mejor la cultura palestina y a desarrollar esa labor de difusión para que otros también conozcan, para que otros también alcen su voz y para que cada vez más podamos conquistar el ágora como un espacio público, como un espacio de reivindicación para aquellos que no tienen voz. Como ya sabemos, la velada es organizada por la Asociación Alcuds. Alcuds nació en 1999 con el objetivo de cubrir un poco el vacío que había en Málaga en cuanto a la solidaridad con los pueblos árabes. Lleva a cabo diferentes proyectos de cooperación internacional y ayuda humanitaria en Palestina. Es centrado en los derechos humanos, en la infancia, en la salud y en las políticas de género en general. Y aquí, de forma local, también lo que se hace son proyectos relacionados con la sensibilización. Porque si algo nos han dicho cuando hemos ido a Palestina es por favor contadlo. Lo que está pasando aquí, por favor contadlo. Entonces, además de la parte internacional sino al que hacemos allí, pues también hacemos sensibilización aquí. Y muy importante, muy importante, además de la cooperación internacional y la ayuda humanitaria, que en este caso es más que necesaria, pero uno de los objetivos de Alcuds es denunciar la pasividad y la complicidad internacional con una situación de... situaciones de guerra, de espojos y violación diaria de los derechos humanos que sufre la población palestina. Nos parece muy importante esta denuncia porque este conflicto necesita una implicación política. Entonces, bueno, para eso estamos aquí hoy y... solo una cosita que me han dicho que es importante que diga. Debemos usar solamente este espacio, ¿vale? Está prohibido acercarnos a la muralla y dar paseos por aquí porque la zona no está habilitada para ser usada de noche. Puede ser peligroso. Entonces, por favor, no... No... Perdón, y eso mañana por la mañana que está igual de bonito. También comentar que tenemos allí un punto de información en el que todo aquel o aquella que lo desee puede ser socio... socia de Alcuds y colaborar pues con nosotros en todas estas cositas que estamos contando y también pues que como nos dicen los palestinos a nosotras pues contádelo. Tirad de las redes, seguirnos, publicitarlo, colgarlo, esas cosas que se hacen hoy. Pero no todo el rato, disfruta también. Y bueno, pues sin más yo creo que ya empieza la... Dije, somos primera velada de Alcuds. Muchas gracias de nuevo y esperamos que lo disfruten. Aplausos.